El liderazgo turístico de Vigo abre la portada del Atlántico de este jueves 5 de octubre. Vigo afianza su tirón turístico. Fue líder en visitantes en todo el noroeste en agosto. La ciudad superaron el total de visitantes a Santiago, a Coruña, a Sanxenxo y a Gijón. Recibió 109.527 visitantes, por delante de Sanxenxo con 107.000 y Gijón con algo más de 104.000, lo que supone un crecimiento del 20% para Vigo respecto al año anterior. Comienza el mejor mes de la historia del crucerismo en el puerto Vigués. La imagen del día es para la feria de Conxemar. El gobierno apoya a la industria pesquera. El ministro de Agricultura y Pesca durante su visita a Conxemar asegura que si no se logra el PERTE para el sector transformador, se buscará otra vía de financiación. En la imagen se ve al ministro Planas junto al alcalde Abel Caballero y Carmela Silva durante su recorrido por la feria de Conxemar. Otra información destacada es para la alta velocidad a Galicia. Los trenes a abril y los de bajo coste funcionarán en Galicia en el primer trimestre de 2024. El gobierno certificará a Xunta el retraso y no aclara los que corresponderán a Galicia para la alta velocidad. Comenzó el estudio de la salida a sur de Vigo. La Xunta urge reponer todos los servicios de Renfe de antes de la pandemia. Una información de deportes encabeza otras noticias de nuestra portada. España será la sede del Mundial 2030 con Marrocos y Portugal. Habrá tres partidos en Sudamérica. Vecinos de una calle enigrán votarán en referéndum en el sentido del tráfico. El Cunqueiro abrirá en breve el área de psiquiatría infantil juvenil. El Consejo inicia la reforestación del Parque de Navia. En Atlántico TV, Manuel Pérez Álvarez, exalcalde de Vigo y próximo presidente del Consejo Económico y Social de Galicia, señala vuelvo a la política activa pero con un organismo con otro cometido. Una información política y otra universitaria completa nuestra portada. La investidura apunta a noviembre. Sánchez y Yolanda Díaz se dan todo el mes de octubre para un acuerdo programático de gobierno. María Landeire y Fernando Val, de Energy Lab, señalan hay que proponer una transición energética ordenada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!